¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Realmente estoy cumpliendo uno de mis grandes sueños. Conducir el mejor programa de la televisión. Imagínense, estoy más nervioso que pescado en Semana Santa. Pero bueno, gracias a Dios y a esta oportunidad que me dan, voy a ser el conductor de este programa aquí en vivo. Porque cuando siempre vengo, me hacen entrar a las 23.30, 23.45. Cuando la gente ya está por saludar a todo el que pasa, porque están ahí así. Ahí están durmiendo. ¿Qué puede ser pues? Por favor. Perdón. Hola amigo querido personcito. Buenas noches. Estoy aquí solo, empezando el programa. ¿Vos estás sola? ¿Qué ha pasado? Cierto que estoy sola. No sé, no sé qué ha pasado. No sé por qué me dejan sola. Me ha dicho que, bueno, Daniel y Leo creo que tenían que ir a la obra y por eso no puede ir. Ah, se están revocando sus, digo, se están maquillando sus caras de cien. Sí. Tan tarde. Y el coco se ha quedado en Cochabamba comiendo, como siempre. Se ha ido a Cochabamba. Y el Diego. Ah, no sé, el Dieguito. ¿Dónde es el pelón? El pelón. Así le decimos. ¿Por qué es así? Con cariño. Ah, con cariño. Sí, porque le dicen gasolina a él. ¿Por qué? Es cada vez más cara. Es re carero, ¿no? ¿Y qué es el Emanuel? Mira, el Emanuel, no sé, debe estar ahí haciendo sus podcasts, como hacen ahora. Sí, en vivo, streaming. De los deportivos y todo eso. Sí, sí, sí. Me han querido invitar, me han dicho, ven, vas a hacer deportes. Y yo, está bien, deportes. Esta mañana fueron deportados tres individuos. Así es la misma noticia, pero no había sido de eso. No sé qué vamos a hacer. Bueno, mil disculpas a toda la gente. Realmente tenemos que seguir, pues esto avanza. Tú sabes, por más que sea viernes, hay que avanzar. Así que contame. Yo te voy a contar algo que me ha pasado esta última temporada. Te cuento que un amigo mío me dice, me encuentras en la calle, me dice, oye, te cuento que mi mamá tenía un accidente grave, grave, grave. Qué pena. Postrada en cama, no podía comer, no podía moverse, nada, así en la cama, echadita, nada más. Ay, Diosito. Hasta que se me ocurrió y prendí la televisión y estabas tú en la televisión, me dice. Qué bien, temprano. Sí, y empezó a cambiar de semblante. Ha empezado a sonreír, ya se ha puesto a comer y así cada vez que te veía se ponía mejor. Hasta que un día te ha visto así en la tele, hermano. Se ha levantado de la cama y ha caminado. Ha ido hasta el televisor y lo ha cambiado de canal. Así me ha dicho. O sea, ¿qué? No puede ser. No quería verte. ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué eres chiquitito y qué? Negrito y solo sigo para chupar. Qué grave. ¿Y ahora qué vas a hacer? Creo que es viernes, no tienes presentación. Tenía ensayo, pero como me han pensado, no, tienes que venir, tienes que venir. Así que ya, ¿qué vamos a hacer? Todo por cumplir con la casa que siempre me ha abierto las puertas, así que les agradezco muchísimo. Exacto. ¿Y no tienes así tus chistecitos a elección? Ah, claro que sí, pues. Claro que sí, empezar así. Pidan, pidan, ¿qué quieren? ¿Puede ser de borrachitos, de bebés, de viejitos? De borrachos. De borrachos. ¿De qué? ¿De qué? ¿Espera? Maestros. Maestros borrachos. No, 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 todavía no. ¿Cómo son maestros? A ver, de maestros. Resulta que estaba una chica, tenía que rendir la última prueba y tenía que aprobar la materia como sea. Ajá. Entonces se fue en una mini, un escote, se va a la oficina del profesor, se apoya en el escritorio así con los brazos y se aprieta clave. Yo sé, es la técnica. Claro, para ser los más prominentes. No, profesor no he sido. No, profesor eres. Ah, bueno. Así se apretó y el profe levanta la vista, la mira y la chica dice, profe, hago lo que usted quiera, pero tengo que aprobar esta materia. El profe se levanta, se acerca a la chica, la agarra de la cintura, se le acerca así y le dice al oído. Lo que yo quiera, lo que usted quiera, profe. Bueno, estudia. Bien, qué bueno. Ya no eres profesor. Qué bien. Qué bien. ¿Me gustó, Jorguito? Ahí está. Aprobados, profesores. Exactamente. Vamos ahora, señores. Ahora, de borrachos. Borrachitos. Dice que hay clases de borrachos, ¿sabías? Sí, puede ser, sí, los dormilones o sí. Es, por ejemplo, el borracho que es pajarito parado en un cable de luz, porque está así. Sí, sin control. Sí, ¿no? Es muy grande. Después está el borracho búho. Se duerme. No, le dice, compadre, eh. Compadre, eh. Después está el borracho, este, que arrea patos, porque camina así. ¡Uuuh! Dice, esos hay muchos. Claro. Hemos visto. Después está el borracho que es ventilador. Ay, no, ¿cuál es el ventilador? Llega a la fiesta y hace así. Ay, ay, yo pensé que era por otra cosa. El ventilador descompuesto. ¿Cómo? Hay de, esos creo que hay pocos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Hay otros también que parecen los muñequitos de aire que ponen en las gomerías. ¡Ah! Ya, 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 sí. ¿No es? Ok, sí, 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 sí. Y por último está el borracho búfalo. ¿Cuál es el búfalo? ¿El qué hace ahí? ¡Ay, ese es el cochino! ¡Wow! Ese es el Leo. ¡No! Ese es el Leo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿lo has identificado con alguno de ellos? ¡Plenamente! Por cierto. Pero no le digas. ¡Ay, es cierto! Estas veces me ha quemado. Así no vas a quemar. ¿Borrachitos aprobados? ¿Sí? ¿Aprobados también? Sí, sí. Yo quiero, yo quiero uno más, por favor. A ver. No sé si de bebés o de, o de viejitos. Entonces, bebés, bebés, bebés. Bebés. A ver. Resulta que dos chiquitos estaban viendo un parto. Ya. Por el ojo de la cerradura. ¡Ah! Y claro, cuando nace el bebé, el médico lo saca así, le pega un chilo en la nalga para que llore. Y el chiquito le dice, mira, a ver qué desgracia el médico, cómo lo pega. Y a los chiquitos también, ¿dónde se va a meter? ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestro querido perro nos acompañó en este arranque, así que vamos a disfrutar. Y vamos a presentar nuestro arranque, por favor, con el conteo. ¿Cómo es el conteo, no? Es conteo, el conteo. Y yo voy a decir bienvenidos a todos. En dos, tres, dos, uno, al aire. ¡Bienvenidos a todos! Esto es... ¡Aquí, en vivo! ¡Aquí, en vivo! ¡Aquí, en vivo! ¡Aquí, en vivo!